... Eso va a ser en el complejo deportivo de La Romana, cerca del Polideportivo de La Romana, donde tendré el honor de compartir con algunos artistas de acá también, igual que yo, que yo siempre he admirado, y que es una de esas cosas maravillosas que me están cumpliendo. Vamos a estar con el señor Pochi y familia de la Coco Band. Aplaudan a Pochi, yo lo quiero mucho. ¡Qué bien! Vamos a estar también con a Jóscar Sarante, un bachadero que está muy pegado, Joe Everas, y el humor de un comediante que yo creo que es mi preferido también aquí en la República Dominicana, Raymond Pozo. ¡Ah, pero muy bien, Raymond de lo nuestro! Y dime, cuéntame, ¿con qué vamos a seguir disfrutando de tu música? ¿Con qué tema? A mí me gustaría cantar una canción con el respeto que me merece para llegar de la ti, que yo la escribí, yo la escribí desarreglada, y el maestro Henry Hierro me la arregló. ¡Ay, imagínate! Y yo se la escribí, se la compuse, pensando en una presentadora de televisión de Miami, pero se la acogió una presentadora dominicana de telemicro. Se llama alguien como tú. Bueno, vamos a seguir disfrutando aquí en Atrapado de Erick y Miguel. Siento que mi vida se desliza como barco a la deriva que no tiene capital. Como que mis ganas están trillando en un camino sin regreso que me lleva hasta el final. Creo que yo estoy necesitando del amor a algún milagro que me pueda respetar. De un fuego que me consume lentamente y me conduce a tener que precisar. De unas manos que me toquen, unos ojos que me miren, unos labios que me besen. De un cuerpo que por las noches me rita de las ganas porque le haga el amor. Alguien así como tú, bonita como tú, sencilla como tú.